Tan solo dime que me amas y dejaré de aullarle a la luna Entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y llévame muy lejos, rodeame de espejos Quiero ver solo tu reflejo, nena obsesión Obsesión Una burla del destino, te impuso en mi camino Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión Que tu rabioso corazón me muestre todos tus secretos Y que tu efecto domino Derribé todos mis miedos Es imposible mi amor, que tanta pena y dolor Nos haya sido impuesta Por Dios o por quien sea Hay que darle pelea Obsesión 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 Una burla del destino, te impuso en mi camino Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión